Y era una ocasión clarísima de gol, el primer zarpazo del Málaga que después de ser dominado los primeros minutos se estira con peligro por la izquierda. Bueno y primeras apariciones ya del Chori por este carril izquierdo, un futbolista que cuando tiene gasolina pues es un jugador rapidísimo. ¡Ojo al disparo! Ahora sí, primera oportunidad para el Málaga en esa pelea por la pelota con la defensa, un balón que se acaba marchando por encima del travesaño. Creo que ha sido una ocasión de ganada el Málaga porque venía de un servicio precisamente del portero del español Diego López, no sacó bien el equipo de Quique Sánchez Flores y Michael Santos un poquito lo que tiene que hacer, un cazagoles a la que puede disparar aunque le pegó mordido. Bueno la vamos a notar como la primera, aunque se fue muy lejos del travesaño decía el Chori Castro con gasolina en este inicio de partido, futbolista de 32 años, pero Antonio si está fino...